Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Les traigo para hacer como manualidad este portarretrato Vamos a necesitar unos palitos de helado y bueno, silicona fría Lo vamos a hacer Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar los palitos Buscamos dos Buscamos otros dos más Y los ponemos de esta forma Para medir Y buscamos la silicona fría Y le ponemos unos puntitos para unir Y lo pegamos Una vez seco, buscamos dos palitos más Y lo pegamos también Pegamos de esta forma Y dejamos secar Una vez hecho el marco, vamos a hacer la base Para esto necesitamos tres palitos Con la silicona vamos a unir Por la orilla los tres palitos Una vez unidos los tres palitos Buscamos dos palitos más Y vamos a ponerle en la parte de arriba Y pegamos los palitos Entre medio de los palitos tenemos que dejar una ranura Y vamos a buscar otro palito más Y lo pegamos Y dejamos secar Una vez seco el marco y la base Vamos a pintarlo En este caso lo voy a pintar celeste Y lo voy a pintar negro Ustedes pueden elegir el color que quieran Una vez terminado el marco de pintar Pintamos la base Una vez pintada la base Y el marco Vamos a encastrarlo Con las ranuritas Lo insertamos Ahora buscamos la imagen que vamos a poner Y lo ponemos por el costado Y así nos queda Bueno chicos eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos